¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para el video de hoy... Crencaso nos ha traído... ¿A dónde nos ha traído? A otro barrio. A otro barrio. Un día más. Un día más en la vida picante de los No Te Pique. Al barrio azul. Y he venido de rezado. ¿Tú crees que te chanquen, no? ¿Ah? ¿Tú crees que te chanquen? Que intenten. No, mentira. Quitete. Me he echado con maizelo. A Benja le guste el golpe. No topa, no ahorre. Y yo he venido a camuflar al hijo de puta. Mira, dije que de la alianza no. Vivo ayuda, ya ahí. Claro, el blanco y azul de Utah. Ogringo, ilústranos. ¿Dónde estamos exactamente ahorita? Oye, suave. ¿Qué pasó, gringo? Todo día me voy. Te veo dolorido un poco, ¿ah? Ayer me choqué mi moto. No, no. Estaba hecho así. Una gata. Una gata fida, te he dejado. Bueno, no voy a dejar detalles. Solo puedo decir hasta que la vida de una la araco, hermano. Los precios, ¿es el precio que pagas? Incrupable. Ya, estamos en Avenida México, 565. La Avenida México. La Rikiviki. Como ustedes saben, yo siempre tengo que traer estos pitucos acá del barrio. Ellos, ellos. No me tocan. Con cariño, obviamente. Es una bromita. La gente nos alucina. Yo sé, por eso. Es una brominita. Estamos en el barrio Matute. Luego, voy a explicar qué es el barrio Matute y todo el tour con enero. Pero ahora... Acá si tú eres crema, te tienes que mudar o no puedes vivir acá. O sea, no. Obviamente, no seas imbécil. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Hala, güey! ¡Hala, compadre! Saluda bien, güey. Te vas a portar bonito un día. Tú te vas a portar bonito. Así, así, te vas a portar bonito. ¡A ti, sí! Saluda en mi barrio, por ahí. ¿Qué cosa? En mi barrio, saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, compadre. Ahí está. ¿Qué? 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 ¿Cómo te vas a portar, güey? ¿Cómo estás? Oh, mano, portate bien, güey. Ay, bueno, es nice. ¿En qué está? ¿Qué es lo que está? ¿Todo bien? ¿Te acuerdas del otro video? ¿Con la tía? ¿Todas nos dejan hacer la chamba? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer este enero? Oye, pero escúchame. El copio, el copio, el copio, el copio. Preséntete, güey, te aguanta. ¿Cuánto te va a hacer? Paga, paga, paga. ¿Copy ahí, copio? No, preséntete. Es de ellos, güey. ¿Qué copio? ¡Ah, qué vas a hacer, güey! Está con la gente artista y no saben, está loco. Oh, gringacho, te vas a morir, causa la firme. Pero preséntete primero, güey. Ya, mano, yo soy Nero Luis y estamos aquí en la Casa Monigán. Después de dos años vienes, ¿no, hermano? Un año y medio, casi. Un año y medio, hemos crecido. ¡Pandemia, hermano, pandemia! Hemos crecido, hasta ayer, hermano, aparte de la Casa Monigán. Es el maldito Nero Luis, no Nero Luis, el maldito Nero Ligi. ¡Soplón! Compila de Monigán, estamos activos acá. ¿Qué fue? Reciben, no, valdería. No te fijes, te ve. Fue el mando activos. Ahí está. Ahí está mi gente de la U. ¡Oscuro, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? La U causa, ¿qué pasa? Hasta hoy día. ¿Cómo ha venido este güeyón? ¿Se cree? ¿Se cree? Yo no sabía, es peo, güeyón. ¿Se cree? Está bien, está bien. No, no se le dice crema. No sabía. Pero hermano, esto es el AP, hermano, Monigán. Tú sabes, Alianza Lima, primero, la victoria. Si estás acá, Alianza Lima. Tú sabes. Tengo un rich en la casa para que sepas. Más nada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es la yellow. Yellow baby, Monigán victory, la victoria. Bueno, gentita, presento un gran amigo mío. Yo lo conocí en persona, porque en realidad ya los hemos escuchado. En Tacna, cuando te presentaste en... El Bad Ex. El Bad Ex. Sí, conocí. Y ellos me hicieron subir el escenario y ese mismo día le dije, mano, familia. Toda la vida, toda la vida. ¿Sabes qué pasa? Que ese día tú terminabas de hacer tu ruta de Chapa a tu basura. De Chapa a tu basura. De Chapa a tu basura. Sí, exacto. Entonces, tenías que subir al escenario así o así. Estaba con Incazmob. Y ahora, aparte de Incazmob, cantante de Incazmob, ¿tienes tu gente acá en la victoria? De Monigán, tú has venido también hace un año y medio, estamos haciendo la chamba hace dos años. ¿Tú eres tipo el cabeza de Monigán? Somos tres cabezas. Yo soy el que le mete ahí el... Ya somos tres. La cabezón. Estamos haciendo música hace dos años, claro, se han pasado muchísimos talentos y siguen saliendo más talentos acá. Está G-Low, acá está Ander Warrior, acá el Monolía, aquí está todo el mundo, hermano. Hemos sacado ya como dos, tres discos, tenemos más de 100 videos en YouTube, claro, se pueden seguirnos en Monigán Victory. Estamos haciendo la chamba, empezamos vendiendo ceviche, todos venimos a probar. Como hicimos el video, ven callados y dije, sí o sí, tengo que ir a visitar el Nero Iri en la victoria. La Riqui Viqui. La Riqui Viqui, estamos en Matute. En Matute. En La Mata. En La Mata. Ya, ya te iban a avanzar, güey. ¿Puedo hacer un pequeño tour de la casa, del estudio? Presente a la gente y el estudio. Acá mi cosa, Foreman, de The Warrior Farming. Foreman, ojo, Foreman. AP, de Renova. Monolía. Jaini. Javi, de The Warrior. Yonrich. Él es... Y Stefan Bitch. We love Baby, la mejor rapera de la victoria, para que sepan. Focala bien. Nero 97, de Balconcillo. Mi caso Orlando, que hace los videos. ¿Ya has visto el video de Fino? Él es, él es, él es. Bacanta, bacana. Acá mi hermano Jeff, que estamos haciendo la chamba. Este, a la firme, no lo conozco. ¿Y tú que te escondes? El Dred en la casa. Uno más. Uno es el tridente, papá. Uno es el tridente. Monía Rector en la casa. Mira que hice allá. Voy a fumar. Y en mi mejor parte, en mi boca, ¿qué? Estaba haciendo un tremendo bronco. Mira acá. Smoking room. Escúcheme, cuando yo llegué acá, en 2019, y principio de 2020, ¿no había visto esto? Claro. Era toda una sala y una computadora en la esquina. Y ahora mira cómo está. Mira cómo está. Entonces, pared, pintado, es un estudio. Es un estudio, compartimos un estudio. Esa era la visión, hermano. Cuando tú venías a comer ceviche, esa era la visión. Y poco a poco, con servichar, con... Servichar, con actividades, con la música. ¿Y qué? ¿Eso es el depurso? ¿Eso es el cabina? Claro, acá está la cabina, acá grabamos. Por acá han pasado los grandes, ¿viste? La cabina es super salida. Esto es como alianza, hermano. Acá salen los mejores raperos de la Victoria, salen de acá, hermano. Después hay que se muevan, pero... Cualquier persona que es raperón, en la Victoria, ha rapeado acá. Mira el graffiti que he hecho aparte, hermano. Terrible. Saludos para mi causa aparte, que hizo terrible graffiti, hermano. Ya, hermano, la firme y me muero de hambre. Ya, pero hermano, vamos al mercado. Un desayunito. Un desayunito, yukitas. De ahí pichanga. Y ceviche. Y regresamos. No iba a decir, porque no sabía si estaba coordinado o no. Era una sorpresa. No, yo estaba coordinado. ¿Tú tranquilo dices? Yo tranquilo, yo ser nervioso. ¡Anavalde! ¡Abre! 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 ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ponete! ¡Eeeeh! ¡Cámbienla! ¡Dalo! ¡Cámbienla! ¡Cámbienla! ¡Están alco! ¡Este no fumó! ¡Maricula! ¡Eeeeh! 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 Si quieren grabar un video en la cachina, adentro, en mi curación, de adentro. Con todo eso caminar tranquilo, podemos cuadrar algo. Ya, Rakan. Tenemos que ir así en Maluá para chapar lo bueno, o sea, ¿no? Tenemos que meternos el corazón en lo picante, meternos donde la gente normal no puede entrar. ¡Ja, ja! Donde los mortales no llegan. ¡Claro! Donde los mortales no llegan. Donde dicen, puta, no, weón, que chichagua entra de ahí ni cagando. ¿Pero ahí se consiguen cosas buenas o no? Vamos, no se consiguen. Me voy a pedirle a la gente. Ya, gente, ponen su comentario si es que quieren que grabemos un video yendo a la cachina. La parte más picante de la cachina. La parte más picante, donde tienes que quedar protegido porque si no, no sale. Mi tío Julián, el más... El más duro de las frutas. El más duro de las frutas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi tío Pel, verdadero. Mi tío Manzana. ¿Qué tal tío Manzana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mi sobrino. Dile, ¿cómo es Monigán? Vengan, ¿cómo es por acá? Monigán. Monigán Victory, ¿cómo es? El mismo F. ¿Cómo es, tío? Dile. Dile. Mi tío es su empate. Mi tío Coqui es el tío. El descocado. El más grande de todo. El más grande de todo. El más grande de todo. ¿Es descocado o descacanado? Por favor. Escucha, ven, escucha. ¿Es cocado o descacanado? Descacanado. Ya va. ¡Támate el perro, weón! Respeto mi victoria. Respeto siempre. Palabra neto y total. Amistad de mis amistades. Amén. Salud por la victoria. Parejame, ven. El del pie, del pie. El del pie, del pie. El del pie. El del pie, del pie. Ahí está. ¡Ehhhh! 90 grados. 90 grados. El otro, el otro, el otro, el otro. El otro pie. Ahí está el gabarrión. ¡Los Kiss! Con la cabeza. Voy, Scout. Siempre listo. Explica dónde estamos, de ahí. Explica dónde estamos. ¡Ah, me coma tú, te pongo! ¡Ah, Roberto, Roberto, Roberto! ¡Alejandro, pon el audio! Escúcheme, si no sabían, el distrito La Victoria fue fundado en el año 1920. En ese entonces, La Victoria pertenecía a Miraflores. Y Victoria, La Victoria era mayormente gente, clase, obrera. En eso entonces, fundaron el distrito La Victoria sobre dos barrios muy importantes. Los dos barrios que son el corazón de La Victoria. El Matute y El Provenir. Ahorita mismo estamos en el mercado de Matute. Y es increíble. Acaban de ver los tíos afuera, todas las pinturas de las calles. Hay mucho sabor, demasiado sabor y historia. Acá te ven en camisetas de la U. Tú quieres quedarte acá del mercado y no salir, ¿no? Hay demasiada historia y cultura y sabor caminando por las calles. Y es demasiado chévere. Alejandro, tú que eres de buen filo, no has desayunado de día, ¿no? Sí, desayunado, pero acá la gente desayuna doble. 5 comidas, 6 comidas al día. Vamos a meterle. La vida es millonario, pero... Especial 6. 6 Lucrecia. Ese con leche. 6.50. Papaya, 3.50. Surtido, 3.50. Oye, ya, ¿acá qué vamos? Vamos a tomar, vamos a comer. Un jugo acá. ¿Nadie tomó desayuno? No sé. ¿Tú? Obvio, para ir en el polvo al toque. Rápido. Un Starbucks. Un Starbucks. Saludos, saludos. Tengo un jugo, huevón. ¿Qué tal? Buenazo, buenazo. Un pedacito, hermanito, por favor. Un pedazo, huevón. Un pedazo, huevón. Ay, si me hace avispa. Ahí ya. Ah, escucha, mire tú. Poniato. Cachabebe. Toma. Te regreso tu pedazo. Oh, de nuevo enle su pedazo. Oh, su pedazo. Le han escueleado rico, ah, me bozo. Está bien, está bien, cuncha. Tu puta, ahí la pasa, ahí la pasa. Llévalo, ya, llévalo, mami. Oh, camino. Camino, ignorante. Un huevo y estás acá parado. Ahí está. Ah, ignorante. Mami, llévalo. Mami, Ana. Hola, ¿cómo estás, chiquito? ¿Qué tal? ¿Qué tal el mundo? Obvio, obvio, toda la vida. Madriana, ¿no tienes una hija, sobrina que me presenta? Oye, 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 oye. Oye, gringacho. Aunque puede ser por la Nación Medellano. Mira, mira, algo interesante del mercado es que, mira, literalmente, el barrio es parte del mercado. Voy a hablar con él. Ven, ven, ven. Escúchame, escúchame, ven. Nunca pongas bien. En Estados Unidos, los gangas más importantes son los Crips and the Blood. Sangre y Crips. Lado izquierdo es azul. Lado derecha es rojo. Como Norte y Sur, te alianza y la U. Mira, nunca pongas rojo a la izquierda. Es como un aliancista describir la U. Horrible, horrible. Lo rojo y la derecha. Ya sabes. Para que no me maten. ¡Este chabuelo gordo! ¡Este chabuelo gordo! ¡Este chabuelo gordo! Como una chamusquea, como una chabuelo gordo. ¿Cómo me estás explicado la nueva técnica para que viene así? ¡Copera! Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Te voy a robar. ¡Copera! Ya. Salió ganado con este compadre. Dos carros, dos teléfonos. Dame un chile, creo. Guaco, espérate, espérate, no me tomes la palabra si no hablo yo primero. Voy a caminar a la siguiente cuadra, gritas. Metele cogote a esa agresión, ya. Te suman una denuncia más. Tienen una denuncia de robo más la agresión, maño. Entonces ahora solo la denuncia. Ahora son más amables, ahora son más amables. Yukita de Matute, mano. Son las mejores yukitas de la Victoria que pueden encontrar. ¿Sí? De verdad, mano. Yuka. Yuka frita. Yuka frita. De la Victoria. La gringo prueba. Buenas, buenas. A ver, Roberto, prueba. No tengo hambre, muy bien. Ah, ah. Ay, ¿qué? ¿No está rico? No sé a quién sigo, mano. Yo de ustedes. ¿De ustedes? ¿Dónde está el cabrito del gringo? ¿Dónde está? A ese, a esa marmota. A eso. ¿Sabes que yo te voy a decir la verdad? Mano. Ya que estás aquí, porque un ratito, yo soy sincero. Quiero decirle un par de cositas. Bajo mi marihuana con tu peinado. Me meto un dapsazo y contigo me río. ¿Qué tal el de hoy? No, el de hoy fue raro. ¿Qué tal, Gringachin? Vamos a jugar pistazo. Porque en la cancha, que vamos a ir después, le han puesto una tranquera y no se puede jugar. Pero es bien bonito ahí en la cancha. Todo está pintado. Después van a ver, las tomas. Y ahí tomamos ya también. ¡Sí! ¡Perro! Tranquilo, no te creas vikingo. A ver. Ey, 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 ey. No te acuerdas. Uy, ¡Oy! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡No, no, no! Le dejaron así, ni. Tu como lo vas a pagar el canal. Eso lo pagas tú, güey. Ven, 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 ven. Ya lo arreglo, ya lo arreglo. A ver, gringacho. Si mira, golpea así y ahora pongo el otro pie Difícil ah Vas así, mira así Una, dos, una, dos Ajá Jugando con una pierna Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya, al lado de mí No, esto es americano, peneto Ya, ahí pones el otro pie adelante, mira Mira, una adelante y el otro atrás Ahí está Oye, oye, oye Estás huevón ¿Qué cosa dijiste? Que si no fuera porque estamos en público se la chuparían Yo soy exhibicionista, no hay problema Dale, pego, 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 pego Oye, pato ciego, ven Oye, pato ciego, le dice Alejandro Yo también soy pato ciego, pues eso con la confianza se lo dice A la pecagada A la pecagada Cagada, cagada Cagada Oye, lo dijo Oye, lo dijo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué equipo sacó la mierda de todos los otros equipos que hago hoy día? No, si hoy día ganó el equipo de los mariconcitos. Ya, listo. Simplemente los mariconcitos ganaron. ¿Qué opinas? ¿Cómo se ha desarrollado viejadores? Tiene una habilidad que tenía que tener viejadores. Aparte, ser muy hábil a hablar huevadas. El huevón iba a ser pelotero y terminó siendo pelotudo. Bien, ¿ah? Me repito, caso, está bien. Claro, pero los dioses con los dioses. Los cojos sentados ahí. Con su inhalador. No te pique ni de barrio, mira. No se la hubo. ¿Cómo hablas así? ¿Qué es la que mierda? Bien, ahí está, mira. ¿Qué? ¿Qué es lo que le pida documentos acá? Es inteligente. Es inteligente, es inteligente. Claro, no quiero problemas yo con los influencers. Oh, venja. Ni causa tú ni mano. Uno lo voy a llevar a mi papá. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es nosotros, hermano? ¡Elegal, vení, esto! ¿Te la puedes perder? Estamos acá en el pescador, hermano. De noche, de tarde. A la araquísima, acá. ¡Bien! ¿Pero estás cansadito? Sí, cansado. ¿Con hambre? No me cojo hambre. Pero es que te da más sed. Tengo que hambre cuando termine de jugar tú, creo yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues yo ya soy profesional preparando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás súper mejor? En el otro video, yo prefiero un ceviche de 24 años. Sí, claro. Pero también no soy tan profundo como tú. Bueno, ahí vamos. También acá tenemos experiencia ya casi 20 años. ¿20 años? Y en la noche tenemos 7 añitos. Y en la noche... Dándole duro. Dándole duro, Manuel. Yo también doy duro en la noche. Estoy sobrindo. ¡Gracias! ¡Muchísimas! ¡Gracias! 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 Bueno, primero fuimos al mercado, ¿no? De ahí tour Pichanga, donde el equipo de Joni y Benja ha ganado todos los partidos, la verdad. Espera, espera, espera. Ese equipo, en mitad, no te empiezas, en mitad monedano. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Sí, 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 cierto. Y luego, venimos acá al pescador a comer un buen ceviche. El bueno de este restaurante, y interesante, es que ellos están abiertos de noche. ¿Ustedes comen ceviche de noche? Pongan en los comentarios si ustedes comen ceviche de noche. Este lugar está abierto hasta la medianoche, 12 de la noche. Hemos pedido tres fuentes para bajarla a la cura. Porque estoy con un filo y una Cecilia Bracamonte. ¡Ole! 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 ¡Ole, Floro, te fuiste llana! ¿Ese es el que no te imagí? ¡Ole, ole! ¡Ole, ese es el que no me imagí! ¡Eso no es para ti, mana! ¡Berrilla, berrilla dulce! ¡Berrilla dulce! ¡Celiche! ¿Sin ají? Sin ají. Sí me gusta, retírate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, abrita la tienda! ¡Ole, ole! Dale su solo para que salga, no te vayas a cajar. ¡Ole, ole! ¡Ole, te escupo! ¡Ole, chato! Ya se mueve con ella. Soy ella para ella. Es tu compañere, no tu compañera, ya. Acuérdate ese bichito. Ah, ya ese bichito. A ver, vamos a testear. Huele lo primero para que te traiga recuerdos. Puta, huele a... a Benjamín en Cusco. Sí, claro. Huele a... Después de salir Machu Picchu 5 horas. Un poco de inglés bebé. Hablale un poco de inglés bebé. Yo, What up, you speak English? Testao, he's been like me. ¿Tienes aarme? ¿Tienes aarme? What's up? What up honestly? I don't know. What's up, Homie? Hey, What up? What's up? What's going on? Keep it up. What's going on? What's happening? I'm trying to be chill, you know. You're just chillin'? What's going on? ¿Dónde eres? Yo soy de Utah, en la ciudad de Salt Lake. ¿Y Utah? Yo soy de Maryland. ¿Maryland? En la zona de DC, en la zona de Argentina. En la zona de BNB. Yo te siento. Yo te siento. Yo te siento. Yo te siento. Yo me sorprendí. Yo te sorprendí. Cuando te vayas, mi casa es tu casa. Cuando te vayas. Yo te vayas. Te cuento. Te cuento. Te cuento. Mi casa, despidete. Gracias, Daniel, Luigi. Los flongos. No solamente yo, hermano. Monigán también, hermano. Somos una familia. Estamos haciendo la chamba acá. Y yo sé que tú eres rosado. Eres callado. Pero acá te hemos hecho un regalito, hermano. De parte de Monigán. No me digas. Sí, hermanito. Demuéstralo. ¡No! Es para él. No es para nadie. Por ejemplo, Benja. Benja es gallina. Entonces... Vamos a la barriba. La mierda, el viejo botón de grau. Claro. ¿Qué? Ya fuiste, dice. ¡Uy! ¡Muele la uco! ¡Muele! Escucha. Por favor, a respetar el barrio. ¿Estamos borracho? Puro pollo. Puro pollo. Puro pollo. Alianza, ¿no? Cuidado. Ah, tira. ¿Para qué vine? Mejor me voy, cabrón. Ya que te valean, hermano. ¡Mire esto! ¡Picante! Demasián ilegal. ¿Te lo va a regalar? Me han regalado. ¿Te han regalado? Sí. Te han costuritado un trapo, eh. ¡Ay, ay, concha tú! ¡Ya, mierda! ¡Ay! Yo soy el alianza toda la vida. He hecho... Hemos ganado los galácticos. ¡Chorrelos todos, chorrelos todos! ¡Ay! ¡Un trapo! ¡Let's go! ¡Let's go! No hagas esos quecos que ahí está el negro. Cuando te pongan como anticucho, ahí te voy a ver. ¿Me acompañas, pego? Lo que quería decir antes que mostré el regalo, muchísimas gracias más bien Mero y toda la gente de Money Game. Aguanta mi celular, pego. Lo que no sabían, Mero Luigi hace un proyecto increíble acá en el barrio. Con toda su gente de Money Game. Escuchen su música. Están en Spotify. Vamos a dejar todo en pantalla en 3, 2, 1 de su Instagram, su red social. Vayan a escuchar su música en Spotify, YouTube, toda la gente. No sé, promocionense. En la casa de la victoria haciéndose presencia. En YouTube, ven Instagram en todos lados. Estamos haciendo la chamba de la victoria. Estamos sacando videos. ¡Mony Gang 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 Gang! ¡Mony Gang 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 Gang! ¿Cómo tiene el pescador? No, corto el rubio. No, corto el rubio. No, corto el rubio. No, corto el rubio, porque... J-Le'Log, J-Lo, compadre, en la casa. ¿Cómo es J-Le'Log? ¡Oy, oy, oy! Ahora se va a querer, ahora se va a querer! ¡Chante a tu madre que yo! J-Lo, hoy, 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 hoy! J-Lo, J-Lo, mon pota, que... Esta potente acá la comadre. Bueno, hermano. Bueno, gente, este ha sido todo. Comenten abajo que otro barrio podíamos visitar. Me encantaría llevar a los muchachos de otro barrio, así que comenten. Vamos a leer. También like en este video. Si es que te gustó, ¿eh? Suscribeme al canal y ya saben qué hacer. así que cuídense mucho, nos vemos chau chau